¡Que nos ocupa feliz! ¡Feliz, feliz de tu día! ¡Ha visto que... ¡Oh, oh, oh! ¡Ya está una, ya está la otra! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a la otra. ¿Para qué? Faltando a mí. ¡Un minuto! ¡Feliz, feliz de tu día! ¡Ya está! ¡No prende más, mami! ¡No prende más! ¡No prende más! ¡Sí, vamos! ¿Cómo se lo viste? ¡Tipo Villa! ¡Tipo Villa! ¡Vení, mami! ¡Feliz, feliz de tu día! ¡Mamita que Dios te bendiga! ¡Qué rey de la palabra! ¿Ya hay cinco? ¡No, falta dos minutos! ¡Ahhh! 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 Tres, vos... ¡Una! ¡Una! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla, paella estrella! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Bravo, ayúdame! ¡Sopla, Sopla, Sopla! ¿Dónde Sopla? ¿Dónde se llamó Sopla? ¡Sopla, Sopla, Sopla!